No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y si también te aprendí, te quiero ser la casa, el santo que voy a amar. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y si también te aprendí, te quiero ser la casa, el santo que voy a amar. Por eso no puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!